Estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, hoy hemos venido, compañía del Vicepresidente de la República, el Gobernador del Estado Zulia, el Coronel Arias Cárdenas, y las autoridades militares, territoriales, el ecosistema defensivo territorial aquí en el Zulia, a corroborar, pues, a verificar, a puntualizar los planes que hemos desplegado a lo largo de toda la frontera venezolana. Tenemos planes específicos contra la lucha, contra el contrabando, contra el fenómeno del contrabando que se ha vestido de distintas maneras, se ha mimetizado, se ha transfigurado y han alcanzado altísimos niveles de organización criminal. Todo por, bueno, por la cantidad de dinero que deja este negocio, del otro lado de la frontera. Nosotros somos un país socialista, tiene un modelo socialista que protege al pueblo y, por supuesto, esto es una circunstancia, una coyuntura que no nos favorece en esa medida. Pero vamos a continuar con nuestras medidas para evitar, no solamente en lo coyuntural, sino también en lo estructural, para ir eliminando este flagelo del contrabando a lo largo de toda la frontera, especialmente con Colombia, ¿no? con Colombia, porque tenemos contrabando hacia las islas de Aruba, Curazao, Bonaire. Y ya hemos visto aquí también el fenómeno del contrabando de introducción también se presenta, ¿no? En mucho menor medida, pero siempre se presenta. Así que acá estamos activados. Ya el vicepresidente anunció que vamos a venir a cada uno de los estados a establecer e instalar las comisiones estadales para la lucha contra el contrabando. Hay una comisión nacional que preside el vicepresidente ejecutivo de la República. Yo lo acompaño en esa comisión y otros ministros más. Pero lo más importante es que se ataque el fenómeno desde las regiones, desde los estados, que tienen una visión mucho más completa que la visión que nosotros podamos tener a nivel nacional. Así pues que a partir de esta semana vamos a estar visitando estado por estado, presentándole al país los resultados de la lucha contra el contrabando ha presentado el pueblo de Venezuela. Somos optimistas. Siempre con la alta velocidad que presenta nuestra frontera, siempre se va a ir algo. Pero bueno, nosotros tenemos la meta de reducir el contrabando en un 80-90%, especialmente hacia Colombia. Y para eso hemos establecido mecanismos binacionales, de cooperación binacional. El pasado lunes, el pasado jueves establecimos allá en Calamo, se activó el comando binacional en la ciudad de Cúcuta. Ya nosotros también de este lado hicimos lo propio en la ciudad de San Cristóbal. Así que estamos en estrecha coordinación, intercambiando información acerca de las bandas criminales, acerca de la ubicación de centros de acopio para el contrabando, acerca de los vehículos venezolanos que se la pasan de allá para acá traslegando combustible. O sea, es un aparato binacional y una instancia que nos va a permitir a nosotros actuar en tiempo real con todo el intercambio de información que podamos obtener. General, a una semana del cierre nocturno de la frontera, ¿cómo ha reaccionado acá precisamente en el Estado de Zulia? ¿El pueblo? No, ¿cómo ha reaccionado? ¿Se han conseguido material? No, no. ¿Es que las medidas restrictivas de tránsito y de paso a la frontera y de paso a la frontera han sido exitosas? En primer lugar, vamos a desplazar un momento el tema del contrabando. Vámonos a la seguridad ciudadana. Se respira tranquilidad. El pueblo agradece. Vean las redes sociales. Vean la cantidad de llamadas que hemos recibido apoyando las medidas. Es algo que parece que estaba esperando el pueblo a gritos. Lo pedía a gritos y lo está aplaudiendo en estos momentos. O sea, que son medidas que nos van a permitir a nosotros obtener un clima de vida y de progreso en nuestra frontera. No solamente es el contrabando, sino también la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el sicariato, el mercenariato, todos esos delitos que se presentan a lo largo de la frontera y una violencia que se ha venido, que hemos importado prácticamente a lo largo del límite fronterizo. General, el balance de los resultados. Bueno, fíjense, yo ayer anunciaba que teníamos, desde que se implementaron las medidas, ya se ha dicho que ya nosotros superamos en incautación todo lo incautado en el año 2013, en todos los rubros. Pero desde que se implementaron las medidas, nosotros hemos incautado 96.1 toneladas de alimentos. 96.1 toneladas de alimentos, no hay cualquier cosa. Y de combustible, 81.100 litros de combustible. Solamente aquí en Zulia y Táchira, nosotros podemos decir que hemos incautado, desde que se implementaron estas medidas especiales restrictivas, 50 toneladas de alimentos, 58.000 litros de combustible, 200.000 litros de lubricante, como es el caso que hemos visto ahorita en este momento, y 93 toneladas métricas de material estratégico, ferroso, aluminio, cabillas, etc. ¿Genera la adicional a esta medida de cierre nocturno de frontera? ¿Qué otras medidas de Zulia van a tomar? ¿Han localizado quizás lo que llaman caminos verdes? Por supuesto, todas esas son medidas complementarias, que vamos a continuar, porque ya las hemos venido haciendo. En Táchira hemos inutilizado 64 trochas. Aquí en el Zulia hemos inutilizado alrededor de 20, y vamos a seguir inutilizando. La próxima semana estaré aquí en un operativo especial inutilizando. Vamos a invitarlo a todos para que presenciemos el esfuerzo que estamos haciendo. Así como no utilizamos vistas clandestinas allá al sur de Apure, que sirven para las aeronaves del narcotráfico. Bueno, lo mismo, vamos a hacer el mismo procedimiento con estas trochas, donde los espacios lo permitan. Y donde haya seguridad, por supuesto, para el pueblo de Venezuela. ¿Cuántas personas detenidas? Las personas detenidas rondan a 28 personas detenidas. Bueno, ya el vicepresidente hizo un llamado. Esto es un delito, por ejemplo, muy evidente, el tema de los lubricantes que hemos visto ahorita. Muy evidente. Está, bueno, muy abierto el delito. Le pedimos al Ministerio Público, bueno, que considere que evalúen los casos. Porque esto es un asunto de vida o muerte para el Estado. Y como Estado, al fin, todas las instancias tienen que concurrir para ayudar en contra del contrabando. Es la lucha que nosotros tenemos contra el contrabando. El pueblo está sumado. Sumémonos todos. Medios de comunicación. El Estado, todo. La empresa privada, que también se ve afectada. Sumémonos todos. Consejos comunales, comunas. Todas las organizaciones y movimientos que se ciernen en torno a la democracia y al Estado venezolano, vayamos allí adelante con la lucha contra el contrabando de extracción que nos afecta severamente, severamente a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias.